Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, pues como ya vieron en el título, les voy a hablar un poquito de lo que es el Project Pan para mí, de lo que viene siendo desde hace como dos años, ya que vengo haciendo este proyecto, este reto. Por aquí, por YouTube, me han dejado algunos comentarios y también por Instagram me mandan algunos mensajitos, no muchos, ¿verdad? Pero sí, de repente, donde me dicen que ellas quisieran iniciar su Project Pan, pero que no saben cómo, que se les hace como muy difícil hacerlo y todo esto. Y aquí les voy a dar algunos tips, chicas. Antes de comenzar, quiero recordarles que tengo redes sociales, tengo TikTok e Instagram, por si quieren pasar a seguirme. Y pues, bueno, este, ok, yo comencé este Project Pan, chicas, desde hace como, le digo, como dos años, y bueno, yo el Project Pan lo comencé a ver mucho, pero yo decía, ¿qué es eso? Hasta que lo, este, lo vi con Packing Makeup, vi varios videos de ellas sobre el Project Pan y creo que le iba bastante bien, investigué y todo esto, y pues ese reto es como tratar de ocupar tu maquillaje hasta tocar pan o hasta poderlo terminar. Tocar pan es como tocar fondo de tu maquillaje. Ok. Hay personas que me comentan que en realidad, este, pues no sé, en el día tal vez no se maquillan, no se arreglan mucho, que porque están en casa y todo esto. Creo que esto yo lo hice cuando vino todo esto de quedarnos como muy encerradas, yo lo comencé a hacer. Y aparte siento que fue como terapéutico para mí, podría llamarle, porque, este, yo lo que hacía era, pues no salía. O sea, realmente era como que estar todo el día, todo el día encerrada, pero para nada salía. Entonces yo decía, bueno, pues como para qué me arreglo si no voy a salir. Y bueno, le llamo terapéutico a esto, porque en ese tiempo sí estaba como que muy, como muy mal, pues porque no salía, me sentía muy mal. Este, y bueno, el Project Pan me ayudó mucho, porque prácticamente me quedaba todo el día en pijama, o sea, era, o sea, llegué al punto de quedarme todo el día en pijama y a mí, pues nunca me había gustado eso, jamás, jamás. Entonces, el Project Pan me ayudó a arreglarme sí o sí del diario. Y ahorita ya es como, como una costumbre, por ejemplo, yo aunque quiera maquillarme y que vaya muy deprisa el día de hoy y que diga, me voy a maquillar muy rápido, muy natural, ya me apliqué, este, no sé, un delineado, no sé cómo, y tal vez ya me puse, yo nada más quería ponerme un poquito de rubor y ya me puse contorno, o por ejemplo, este, me pongo poquito corrector y no, ya me pongo, ya me puse corrector y un poquito de base, y así, ¿no? Entonces, este, siento que el mismo Project Pan te ayuda, te anima y te jala a ocupar más maquillaje. Mi Project Pan es de puro maquillaje, o sea, yo veo chicas que lo hacen como de cuidado, eh, cuidado corporal, skin care y todo eso, yo es de puro maquillaje. Entonces, bueno, eh, yo siento que aparte, como les digo, es terapéutico, ayuda, ayuda, y, eh, yo me he terminado muchísimo maquillaje, de verdad, muchísimo. De repente no falta el comentario que dice, ay, no, ni lo ocupas, ay, qué casualidad que no, o sea, no, ¿para qué me voy a engañar a mí misma? No, o sea, claro que ocupo mi maquillaje, no, o sea, también sería algo como que yo, pues, ni modo que me gaste mi dinero de maquillaje que no voy a ocupar, o sea, se me hace una, se me hace una tontería, ¿no? A autoengañarme. Y entonces, este, pues bueno, chicas, ¿cómo les recomiendo yo comenzar? Yo les recomiendo comenzar, pues, de poquito a poquito, con lo que ustedes tengan. Con su base de maquillaje, si no tienen un maquillaje muy pesado para estar en su casa, pues, aunque sea un maquillaje muy ligerito, pero vayan haciendo, o sea, vaya, esto de Project Pan, yo siento que si es como para personas que sí o sí se tienen que maquillar, porque obviamente tú tienes que ocupar tu maquillaje, de alguna manera, nunca. De alguna manera, si no te maquillas del diario con tu Project Pan, pues nunca vas a terminar tu maquillaje. Entonces, siento que, este, que sí nos obliga a, pues, a maquillarnos del diario, ¿no? El Project Pan. Entonces, bueno, yo comencé con unos, con poquitos productos, la verdad. La verdad, al principio me costó mucho trabajo, creo que duré tres o cuatro meses, pero ahorita ya siento que voy como más rápido con los Project Pan, me voy terminando más rápido. Bueno, tenía muchas bases de maquillaje y ahorita la verdad es que no, este, ya no me quedan muchas, ya me estoy terminando, este, lo que cuesta más trabajo son los labiales, pero les voy a dar un tip. Yo lo que hago es que los labiales indelebles, por ejemplo, como estos que son los de Maybelline o los de Mary Kay, o cualquier indeleble, lo que hago es utilizarlo como sombra y, ya sea, si quiero, si salgo como que es algo discreto lo que hago, pero con sombra y, si no, hasta pueden utilizar sus paletas de sombras o sus labiales como sombras, obviamente, y hasta sacarse fotos, o sea, para, para su WhatsApp, si quieren. Entonces, este, para todas sus redes sociales, ¿no? Los rubores, los blush, otros productos que son eternos, por ejemplo, como esos, los pueden ocupar de sombras, los pueden ocupar, pues, de blush, este, ya sí, chicas, hay personas que me van a decir, es que yo tengo bien poquito maquillaje y no se me termina, pues, súper más fácil para ustedes, pero, por ejemplo, los que tienen mucho maquillaje, creo que les haría, o sea, no sé, como que me da mucha cosa tirar el maquillaje, la verdad, sí, o sea, soy bien para tirar el maquillaje, yo prefiero de verdad ocuparlo, ocuparlo, ya sea de alguna manera o de alguna otra forma, como en distintas formas de maquillar mi rostro, a mí, por ejemplo, no me gusta ocupar mi maquillaje para pintar otras cosas que no sean mi rostro, o sea, mi maquillaje, este, no me gusta, o sea, siento que sí estoy desperdiciando, no sé, como que son mi coda con el maquillaje, entonces, este, pues, sí, yo trato de que no se me desperdicie, la verdad es que todavía tengo maquillaje, chicas, todavía tengo bastante, pero, pues, ya, lo estoy sacando con este proyecto, por ejemplo, el día de hoy, me maquillé a las 11 de la mañana, más o menos, y ahorita, ya como ya todos son las 5 de la tarde, y, vean mis labios, están, aparte que están resecos, pues, ya me hace falta, como, retocarme, entonces, lo que estoy ocupando ahorita es este, por ejemplo, yo siempre me hago el delineado, o sea, los delineadores siempre se me acaban, otra cosa, pues, la máscara de pestañas, también, entonces, este, pues, sí, chicas, esos son los tips que vayan, como, iniciando de poquito en poquito, agarren 3 productos, 4 productos, con esos van a comenzar, pero, sí o sí tienen que maquillarse casi del diario, para poder terminar su maquillaje lo más rápido posible, ok, y aparte, con eso se van a obligar a que, digamos, todo el día, pues, estén como, pues, bonitas, maquilladitas, presentables, obviamente, todos somos bonitas, ¿verdad?, pero, maquilladitas, ¿no?, presentables, digamos, este, así, chicas, entonces, bueno, solamente les quería dar ese consejo, porque les digo que sí, muchas me dicen, es que, este, yo quiero, no sé, tú, agradezco mucho a la, a las que me dicen, tú me inspiras a hacer mi Project Pan, pero después me da flojera, o me da flojera maquillarme del diario, no, es una cosa el Project Pan que les va a obligar a maquillarse, o sea, es como un reto, vaya, como si fueran a hacer ejercicio, así, prácticamente, que digan, ay, tengo mucha flojera, no, pero tienes que hacer, pues, para que yo también es tu Project Pan, es que no encuentro mi, mi bálsamo labial, porque quiero poner bálsamo labial antes de aplicarme mi, ah, pues, mi labial, chicas, pero, sí, este es un poquito de mi Project Pan, por ahí tengo más cosas, para irme terminando poco a poquito, una base que no se me ha terminado, pero que todavía, que todavía la voy a ocupar, vean, yo creo que me queda como, ah, pues, hasta aquí, es esta de level, entonces, no la voy a tirar, no la voy a desperdiciar, si fuera yo mentirosa, les diría, ya se me terminó, ya se me terminó, y pues, yo ya la tiré, pero no, o sea, vean cuánto me queda, y todavía, pues, la voy a ocupar, o sea, la voy a mezclar en este proyecto, un poquito, pero, si me entienden, o sea, chiste es ocuparnos con maquillaje, aunque sea maquillaje muy barato, no me importa, o sea, yo lo ocupo todo y soy muy coda con maquillaje, yo, entonces, bueno, bueno, para desperdiciar, porque para comprarlo, soy buenísima, pero, pues, bueno, chicas, espero que este video les haya servido, yo quiero como, les digo como, este, invitarlas a que lo hagan con 3, 4 maquillajes, o, o, o así, yo la verdad es que para qué meto productos de cuidado corporal, si son cosas que cuando me vayan no tengo que ocupar, ¿no?, o cuando me lavo las manos, o cuando los ocupo, entonces, no le veo mucho chiste a eso, yo, 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 porque si o si me tengo que bañar, si o si me tengo que poner crema, si o si, todo eso, o sea, si o si me tengo que poner shampoo o condicionador y todo eso, entonces, pues, bueno, chicas, este, como les digo, 3, 4 maquillajes, comiencen, y ya, se puede, se puede, háganse la meta, digamos, dos meses, comiencen con dos meses, y van a ver que ustedes van a notar que su maquillaje ya va más para abajo, ya tocaron pan, ya todo eso, y se van a animar a terminar más maquillaje, así es como me pasó, y así es como que, así es como yo les recomiendo que lo hagan, ¿ok, chicas?, así que, pues, bueno, espero que este video les haya gustado, que les haya servido, que hayan llegado hasta aquí en este minuto conmigo, chicas, y pues, bueno, no se olviden sin regalarme una manita arriba, si este video les gustó y les ayudó, y ya saben, cualquier duda, yo siempre les estoy contestando, y pues, nos estamos viendo en un siguiente videíto. Bye. Bye.